Bueno, te voy a dejar descansar un poquitico, no mucho, mirad. Shakira, yo quería, y por eso te... ¿Cómo te hablas de mi papá? Eso, me parece mejor. Eso, eso, eso. Yo quería que me ayudaras un poquito a reconstruir esos años en que... Y a reconstruirlo como por las sensaciones, por la vía de las sensaciones, de las impresiones, y también de la anécdota, el cuento, del que tanto, insisto yo, de esa época en que, por la vía del ejemplo, insisto, no de la cantaleta, te adentraste con ese ejemplo de tu padre, el del mundo de la creatividad. ¿Qué recuerdos hay de esa época? ¿Qué momentos hay? Tengo el vivido recuerdo de mi papá frente a la máquina de escribir, una máquina olímpica, ¿no? Marca olímpica. Y lo recuerdo como un oficio, como un verdadero oficio, casi todos los días. Entonces, me dedicaba a dar las horas frente a la máquina de escribir y creo que esto fue una imagen detonadora. Y tú eras consciente de que eso no era de lo que él vivía. Sí, claro. Es decir, que eso era realmente que lo hacía porque no podía evitar hacerlo.